Si alguien que no es fan del hobby le pregunta a alguien que sí lo es, ¿por qué te gustan los videojuegos? La respuesta es engañosamente sencilla, es divertido, suena demasiado simple. A fin de cuentas es la respuesta que se podría dar sobre el gusto a cualquier otro tipo de pasatiempo, pero incluso en una misma actividad la definición de diversión puede ser bastante subjetiva. En caso de los videojuegos, tal vez algunos disfruten de la competitividad de un first person shooter, otros de una buena historia en un RPG. Algunos disfrutarán de las mecánicas envolventes de un simulador, muchos otros podrán odiar la higiene personal, ser fans de la misantropía y con ello jugar League of Legends, y así un largo etc. El punto es que el mundo de los videojuegos es tan extenso que es casi seguro que dentro de él haya experiencias tan, pero tan específicas que es muy probable que exista un juego que pueda llamar la atención de cualquiera, sin importar qué tan poco convencionales sean sus gustos. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre ser un malvado monstruo chupasangre que quiere coronarse como el gobernante indiscutible de las criaturas de la noche. Si esto les suena interesante, déjenme contarles un poco sobre una de mis más recientes obsesiones, V Rising. Creado por Stunlock Studios y lanzado oficialmente en mayo del 2024 para PC, con una versión para PlayStation 5 planeada para el mismo año, V Rising es un juego de supervivencia con la particularidad de que tomaremos el papel de un vampiro que, tras mucho tiempo dormido, se levanta nuevamente de su tumba para reclamar su dominio, crear un nuevo imperio y subyugar a todo aquel que se interponga en su camino. Voy a ser completamente sincero, muchos de los elementos que conforman V Rising no son precisamente nuevos. Lo interesante es como varios sistemas integran entre sí para crear una experiencia, si no única, por lo menos divertida e interesante. Tenemos una cámara isométrica y un sistema de combate similar a la serie de Diablo, obtención de recursos al más puro estilo de Minecraft y creación y decoración de bases relativamente similar a los Sims, todo envuelto en una estética de horror gótico que, por lo menos en mi mente, viene de la mano de la figura vampírica en la cultura popular. Incluso en un inicio, las mecánicas de combate y movimiento podrían resultar un poco engorrosas si no se está familiarizado con el tipo de perspectiva que se maneja, pero el mismo juego hace un buen trabajo explicando sus propias mecánicas y, después de un pequeño tutorial, el jugador puede comenzar a explorar un mundo abierto. El propio mapa no es particularmente grande si lo comparamos con otros títulos de mundo abierto, pero sí es lo suficientemente extenso como para invitar a la exploración y el combate, con diferentes zonas que, aunque todas tienen ese elemento de, entre comillas, horror clásico, cada una de ellas logra darle un sabor distinto a esa fórmula, desde villas medievales hasta fábricas industriales steampunk, pasando por bosques encantados llenos de criaturas sobrenaturales y hostiles. A pesar de que el elemento de horror siempre está presente y de que, en teoría, el juego tiene mecánicas de supervivencia, V-Rising no es precisamente un juego de terror, por una simple y sencilla razón. El jugador mismo es una de esas tantas criaturas malévolas que merodean la noche. El juego encuentra un buen balance entre crear esa fantasía de poder y, al mismo tiempo, ese sentimiento de crecer y hacer más fuerte a tu personaje. Si comenzaras el juego con todas tus habilidades vampíricas, los retos con los que te topas no serían demasiado difíciles de superar, así que el juego va desbloqueando poco a poco las habilidades de tu personaje. Lo más destacable, a mi parecer, es de cómo el propio juego crea esa fantasía de convertir al jugador en un vampiro clásico. Puedes conseguir habilidades nuevas, así como recuperar tu fuerza vital bebiendo la sangre de enemigos debilitados. Puedes controlar la mente de tus víctimas y convertirlos en tus sirvientes vampíricos, transformarte en distintas criaturas con habilidades diferentes, y la lista sigue y sigue. Sin embargo, y jugando con esa temática de vampiro, muchas debilidades clásicas están presente. Por supuesto que te sientes débil al atacar esa villa en medio del bosque. ¿No viste que hay ajos colgados a la entrada? Los vampiros son alérgicos al ajo. ¿Por qué estás recibiendo daño de la nada? Recuerda que llevas monedas de plata, y los vampiros son débiles a ese mineral. ¿De la nada empezaste a quemarte? Eres un vampiro. ¿Qué crees que iba a pasar al exponerte a plena luz del sol? Estas debilidades suenan a una molestia bastante grande, pero el juego sí nos da varias formas de sortearlas y con esto, como ya mencioné, encuentra un balance entre reto y fantasía de poder. Los poderes del jugador, así como los objetos y estructuras que se pueden construir, están ligadas al progreso dentro del mismo juego, en un ciclo bastante sencillo. Claro que estoy simplificando las cosas, pero básicamente, el juego podría reducirse a juntar recursos, crear equipamiento, cazar a un enemigo poderoso, lo cual desbloquea más recursos, los cuales se usan para crear equipo más poderoso, este a su vez sirve para pelear con enemigos más fuertes, y así sucesivamente. No hay por qué andarnos por las ramas, si esto suena repetitivo, es porque lo es. Y aunque las cosas se mantienen interesantes mediante exploración y combate, es inevitable sentir cierto déjà vu, ya que no hay mucha diferencia entre juntar piedra, cobre, oro o plata, o sentir que has cortado tantos árboles como para acabar con medio amazonas. Y regresando al progreso dentro del juego, aunque en teoría puedes explorar todo el mundo de la forma que quieras, es evidente que el juego sugiere un orden en específico. Claro que puedes explorar zonas para las que no estás preparado aún, pero lo que puedas hacer en ellas será limitado dependiendo de las habilidades que ya hayas desbloqueado hasta ese momento. El mismo juego muestra una progresión en cuanto a los jefes que puedes encontrar y que, eventualmente, tendrás que derrotar. Y aunque no hay nada que impida saltarte algunos y avanzar más rápido, el hecho de que todos y cada uno de los jefes desbloquean algo al ser derrotados hace que no haya mucho sentido en no seguir el orden sugerido. Esto ayuda a que el jugador no se pierda demasiado y sepa con exactitud qué debe hacer para seguir progresando en el juego. Pero esto también rompe un poco con esa ilusión de mundo abierto que se presenta en un inicio. Y ya que estamos hablando de los jefes, estos son un reto que mantiene las cosas interesantes. La curva de dificultad en cuanto a estos enemigos es bastante buena al principio. Evidentemente cada enemigo se va volviendo más difícil de vencer que el anterior, hasta cierto punto. A mitad del juego, lo que es una curva ascendente de dificultad, se convierte en una pared difícil de escalar. No imposible, pero definitivamente resulta en un reto más grande. Si esto es bueno o malo, dependerá de a quién le pregunten. Y aunque superar un reto grande siempre es satisfactorio, no puedo negar que puede ser frustrante morir ante el mismo enemigo por décima vez consecutiva. Créanlo o no, todo lo que he mencionado no son más que las bases del juego, ya que, aunque estas son una constante, hay suficientes variantes que se acomodan al gusto de cada jugador. Tenemos un modo en solitario, modo cooperativo y modo jugador contra jugador. Este último es el único que no he probado aún, ya que usualmente soy bastante malo en cualquier juego competitivo, pero estoy tan entretenido con todas las mecánicas del juego que definitivamente quiero experimentar con una partida de jugador contra jugador, eventualmente. Además de esto, hay suficientes opciones al crear una nueva partida como para ajustarse al gusto de cada jugador, desde el manejo de materiales así como la dificultad. Y ahí viene la cantaleta de diario. Aunque V-Rising es una experiencia que he disfrutado bastante, como suele ser el caso, no es algo que vaya a ser del agrado de todos. El juego puede resultar repetitivo, la dificultad un tanto agobiante a lo largo de la segunda mitad, y la exploración no es tan libre como pretende ser. Sin embargo, y como he repetido muchas veces, el juego vende bastante bien esa fantasía de ser un vampiro de la vieja usanza, con detalles tanto pequeños como grandes que hacen más inmersiva dicha fantasía. Pero díganme, ¿ya habían escuchado de este juego? ¿Les suena interesante jugar como un personaje antagónico en lugar del típico héroe de fantasía? Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!